La fiesta del maíz del 2021 se realizará de manera virtual y con algunos eventos con aforo limitado, esto debido a que la pandemia del COVID-19 aún no permite hacer eventos de carácter masivo en el municipio. El centro de la celebración para este año serán las diferentes actividades culturales y artísticas, las cuales se transmitirán por diferentes medios virtuales. Estas fiestas del maíz se tienen planificadas en la fecha del 9 al 16 de agosto. ¿Qué pretendemos esa semana antes? Tener actividades culturales, enfocadas a nuestra tradición, a conservar nuestras costumbres y a que las personas sigan conociendo más qué es la historia y qué es ese legado cultural que nos deja la fiesta del maíz. Obviamente se van a hacer actividades en su mayoría presenciales, con aforo limitado y también se van a transmitir de manera virtual, entonces para las personas que no alcancen a estar, para las personas que no se encuentran en el municipio puedan acceder y participar de todas las actividades culturales que se van a realizar. Este año el tema del reinado no se va a realizar, yo en ocasiones anteriores pues lo expresé, simplemente se va a hacer también como digamos una historia, se va a hacer contarles a todos digamos la tradición que tiene el reinado, de qué año se viene haciendo, pero cada día digamos vamos a tener las charlas de los conversatorios, de los desfiles, porque obviamente también por el tema de aglomeraciones no los podemos realizar, pero lo que queremos también contarles a las personas, en que nuevamente cada desfile, la importancia que tiene, entonces cada día se va a hablar del desfile que pertenece cada día, vamos a tener entonces conciertos, vamos a darle mucha importancia al talento local. Los artistas en la tarima del parque principal también quedan suspendidos por este año, al igual que los eventos en la plaza principal y la plazuela. Estamos trabajando pues salidamente con la Corporación Fiesta, con la Sociedad de Mejoras Públicas, entonces los diferentes lugares donde vamos a tener las actividades culturales va a ser la Casa de la Cultura, el convite, el teatro, entonces de allí podrán ver en directo pues toda la programación que tenemos, tenemos obras costumbristas de teatro, porque qué es lo que queremos, resaltar la tradición, o sea lo que era la fiesta anteriormente, antes de convertirse muchas veces que la gente, la importancia es que artistas vienen a las tarimas, no, es todo lo bonito que tenemos, hacemos la visita de nuestros museos, las exposiciones que vamos a tener, entonces es volver a darle como ese valor a la fiesta, pero a nivel cultural y tradicional. Estamos pensando en que en este momento todavía existe el COVID, que tenemos que cuidarnos y no vamos a dejar de hacer nuestra tradicional fiesta, pero obviamente es con todo el cuidado, no queremos pues, como lo expresamos pues, el tema de aglomeraciones, bueno, entonces eso es hasta el momento, ya les estaremos contando cuando tengamos la programación de todos los eventos que se van a presenciar. Eso pensamos el año pasado, que pronto este año se podía, entonces un año pasa muy rápido, entonces no sabemos, además que es un esperar como sigan surgiendo las cosas, pero yo me imagino que el próximo año sí lo podremos hacer. Para este año igualmente se incluyen varios concursos dentro del marco de la celebración de la fiesta del maíz. Que nuevamente viene nuestro concurso de traje típico, nuestro concurso de vitrinas, también se va a hacer un concurso de cuentas a la fiesta del maíz y una carrera de observación del centro histórico, entonces qué queremos, ahí vamos a conocer mucho de historia y de tradición de nuestro municipio, entonces tenemos actividades muy dinámicas que ya les estaremos contando más adelante. Gracias.